Encontré uno de los mejores servidores que he jugado en años Y no, no estoy mintiendo Encontré un servidor brasileño El cual obviamente tiene cosas muy distintas Mapas distintos, plugins distintos, configuraciones distintas, tecnicismos distintos Y lo que más me sorprende es la fireball distinta que te empuja a 10 mil bloques ¿Llegaré o no llegaré? Llego a la madre Y hace que con una sola puedas llegar a cualquier isla Obviamente como es mi modalidad favorita también probé el Skyward Está buenísimo, está chulo Pero tiene cosas a las cuales no me acostumbro Porque obviamente estoy muy acostumbrado a jugar en HiCraft, UniversoCraft, etc, etc Así que me di a la tarea de jugar como campeón De jugar como enfermo tryhard En un servidor brasileño Bedward 32x colocado Que obviamente me lo iba a poner Y les quería decir que entré a este servidor gente Hilex.gg La IP la tienen en pantalla si son premium Y si no son premium, quítenle el original y el punto Ahí se las dejo chavales Ahora, ya que pusieron la IP Vean cuántos ms tienen Yo tengo 168 Pero el servidor es brasileño gente ¿Ustedes entienden lo que significa que sea un servidor brasileño? Gente, quiere decir que es lo opuesto a lo que estamos acostumbrados a jugar Así que ya quiero entrar Pero lo diferente de esto Aparte del lobby Y obviamente del idioma que hay en el servidor Es que te metes a las modalidades Hay Bedwars, nuevos mapas O sea, normalmente los brasileños tienden a hacer mapas diferentes a lo que hay en Hypixel Ahora imagínate nuevos mapas Yo ya me quiero meter a Bedwars Pero también hay Skywars Pero a lo que venimos, ¿no gente? Un poquito de Skywars primero Y después nos metemos a Bedwars Ya, empieza en 5 segundos la partida What the fuck Me meto y luego, luego empieza gente Mapa diferente Mapa nuevo No estamos acostumbrados a esto Así que va a ser algo muy curioso gente Porque no estamos acostumbrados a los mapas Ni a los tecnicismos que tengan No sabemos si tienden a utilizar velocidad A salto impulsado No sé, güey Ya saben que los brasileños A veces se les aloca la caca Y hacen cosas muy distintas a lo habitual Uno Y empieza Empieza la partida con 12 personas Explíquenme eso gente O sea, ni siquiera Highcraft empieza tan rápido Y eso que este servidor tiene menos gente que Highcraft No sé si lo magnifiquen gente Pero es increíble esto Vámonos hacia la parte del centro Y ya vieron como son Richards aquí, güey Este hombre ya llegó Uy, se empuja mucho Se empuja demasiado Tengo regeneración 2 Me tiré la de reje Este hombre también puede que tenga la de reje Ey, otra cosa Cuando mato a alguien me regenerará la vida A la ¡Qué ver! Siguiente mapa, amigos Siguiente mapa Los brasileños están enfermos, gente El nivel de un jugador brasileño Es increíblemente superior Al de un jugador Pues, mexicano, gente ¿O qué pedo? Chavales Aquí se viene la gente a viciar Pero como enfermos, eh, cabrón Uy, güey La armadura que tengo no es tan buena que digamos Es que nos va a llegar otro Es que vean Aquí sí son Rusher, güey Aquí ¿Mato a este? ¡Ay, güey! What the fuck? Las partidas empiezan rápido Los jugadores se meten rápido Las islas son Rusher Güey, ¿qué más puedes pedir? Es un server brasileño Güey, no puedes pedir nada más en un servidor O sea, es increíble esto La espada que tengo es increíble Y ahí viene otro, eh Ahí viene otro Pero se laggeó ¡Se laggeó a huevo! ¿Saben qué otra cosa? Yo estoy jugando contra el A ¡Ah! Y contra mí también, gente Porque me iba a caer Estuve a punto de matarme Y ya me di cuenta que no me gelearon O sea, si mato a alguien No te gelea Speed 2 Si hay speed 2, gente ¡No! Güey, preparen su mano, gente Prepárense porque Que si yo les va a llegar De una manera increíble Tengo velocidad Tengo regeneración ¡Uy, perlas de Ender, güey! Gente, ¿quieren que destrocen este servidor? ¿Quieren que sea el top 1? ¿O qué pedo? Güey, vean, vean O sea, hay nivel en este server, güey Este server es con nivel Y no mamadas, gente Y estos Skywars están muy chidos, güey El veneno es lo que me aventó, creo, ¿no? Así que está muy bien ¿Lo maté? ¡No, me quedé buggeado! ¡Me quedé buggeado! Pero no quiere decir que me quedé Atontado o apendejado Lo mato al joven Güey, tengo... What the... ¡Ah! ¡No! Ese es el pedo Olvidaba que era jugar en una partida Rush y sin healing Aquí el problema es que no tienes healing Y tienes que jugar más safe Gente, me he metido a 5 partidas o 6 Y de los 6 no se ha repetido ningún mapa ¡Brasileños están en otro nivel! ¡No tiene sentido, cabrón! Y son nada más 2 cofres, ¿eh? No te hacen perder el tiempo con 3 cofres Que, a ver, también estaría bueno Hacerte perder un poco el tiempo con 3 cofres Porque eso haría que no todos los jugadores Fueran tan rushers O sea, nada más tienes que abrir 2 cofres Y las cosas ya están rapidísimamente en 2 cofres Eso es lo bueno A la madre ¿Me llega alguien? No lo sé I don't know, bro I don't know, bro Mato mínimo a uno Mato a este otro Y... ¡A la madre! ¡Uf, papá! ¡Uf, papá! ¡Uf, papá! ¡Uf, papá! ¡Que le llamo como enfermo! Y le llego, le llego, joven ¡Le llego, joven! ¿Qué espada es la que tengo yo? Creo que es la espada de Zeus, cabrón Porque lo mato de una Tengo todo para ya ir full diamante ¡Nice, cabrón! Y ahora este hombre está ahí en la parte de arriba Le puedo llegar con una perla de Ender, ¿eh? ¡Ay! Puedes resistirte a el empuje Así que no se me hace que sea un KB exagerado Ni tampoco un KB muy disminuido Como Highcraft hace un par de semanas Barra meses Queda solamente uno Y este compañero tiene el récord Guinness De ser el pinche campero del siglo Joven, ya lo vi Que anda campeando como rata Como pinche ratatopo ¡Le mato! ¡Mi primera kill! ¡Mi primera win! ¡Nice! Mi primera win en un servidor brasileño Gente, me siento orgulloso Pinche partidota, ¿eh? Estuvo increíble ¡Ah, güey! Me he enamorado de este server, chavales Me he enamorado Así se los digo Y encima tengo muy buenas cosas Vámonos hacia la parte del centro Porque el centro está cerquísima, gente Cerquísima Este hombre nos llega Le hago un combo de cojones Que me den algo, güey Porque, miren, maté a alguien Y no me dan nada de vida ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Justo cuando me quité las botas ¡Uf! Debería de haber una manera Para que pudieras gelear Ya que no te dan vida Cuando matas a alguien Deberían de darte como... ¡Le mato! ¡Le mato! ¡Nice! Güey, es que eso es lo asqueroso, güey Que puedes ganar rapiñando bien sucio Y ahora sí, vámonos A lo que estábamos esperando, gente Bedwars, nuevos mapas Lo que muero de ganas por probar, gente Son nada más y nada menos las TNTs Sí que dan muchísimo empuje Así que voy a rushar con una TNT Cuatro doritos tengo la TNT A ver, veamos cómo podría llegar a ser Creo, y por lo que veo Que sí puede hacer bastante, ¿eh? ¡Aaah! ¡Uf! Se cayó el güey ¿O qué hizo? ¡Uf, cabrón! Sí, está un poco subido la TNT Que está bien No me quejo ¡Le mato! ¡Nice! ¡Uy, cubrió muy bien, eh! Cubrió como el pinche quesillo Ahí está Le matamos Quitamos cama Y le gano ¡Nice! Ahora, falta que nos hagamos buena armadura O mínimo manzanas ¿Dónde están las manzanas, gente? ¡No hay manzanas! ¡Ah, sí hay manzanas! Está muy rara la tienda de aquí Del servidor, gente Pero está buena A ver, me gusta También necesito escaleras para las TNT jumps Full escaleras, gente Y ahora sí Vámonos Llegaré Voy a poner unos cuantos bloquecitos más Porque aún no sé si voy a llegar Ahí está Una, dos, tres ¡Va! ¡Salta quesillo! ¡Nice, güey! ¿Saben qué? No me gustó este mapa de Bedwars Eso sí Los mapas de Bedwars a lo mejor Nosotros sí somos un poquito más rusher en ese aspecto Por ejemplo, vean los de Highcraft El mapa de Pokémon de Highcraft Ahí tienes todo A chuparla Uy, me empujó a mí y no a él Ya se dieron cuenta que casi no me levanta Miren, vamos a analizar el PvP Vente, papi O sea, sí estoy ¡Ah, la madre! Bueno, ahí sí me alzó Pero si estoy enganchando un combo ¡Bro! Pinches brasileños, gente Tienen otro nivel ¡Ah, este es el generador de diamante! ¿Qué es esto, güey? ¿Por qué hay un pico, güey? ¿Qué se ve pico? El problema de esta animación Es que va a dar muchísimo lag a algunas computadoras Otra cosa ¿Será como en UniversoCraft de que el generador te da dos diamantes? ¿Cuatro diamantes o así? ¿O te da de uno en uno? Ahorita checamos Y lo que me gustaría es cubrir mi cama Pero creo que no la voy a cubrir Ya hay alguien llegó en la parte del centro El Rosita ya se decidió a venirme y a llegarme ¿Veinte segundos cuánto me dan? Uno Sí, es de un diamante por un diamante No es como UniversoCraft UniversoCraft es el único servidor raro Que te da de cuatro diamantes en cuatro diamantes O de cuatro esmeraldas por cuatro esmeraldas Mr.Brendy Gracias por el follow ¿Qué pedo? ¿Cómo llegó hasta acá, güey? Que no me llegue, papi Me va a matar ¡Ve, gente! ¡Wey! Tremendo fail, carayos Se ve muy bueno este mapa, güey No me lo digan dos veces Que yo me juego este mapa Full en ciclo Eso parece, de hecho, un portal al Nether Y está muy bonito, güey Ah, voy a jugar como en Highcraft o así Hizo lo mismo tal cual Perfectirijillo Eso quiere decir que hay gente Pero Tiene daño por caída, papi A chuparla, padrino Le voy a hacer puente Puentaco, puentaco Hola, papi Hola, papi El KB No me acostumbro al fucking KB Pero pues Le quito la cama y me largo Le quito la cama y me largo, gente Que venga No hay problema No es cierto No vengas tan rápido Necesito armadura Y manzana Ya, véngase, papi Subo ¡Uy! Le mato Le mato Tengo mejores cosas que él ¡Ah, nice! A geliar, gente A geliar Ey, está bueno Me gusta mucho Pero sí me tengo que acostumbrar al KB Me tengo que acostumbrar a la jugabilidad de las personas Y todo eso Aparte juegas con otra comunidad Que es muy distinta O sea, ellos a lo mejor rushan más Rushan menos O son más precavidos Es por eso que es diferente Y difícil entender cómo juega otra comunidad por completo En la tienda ¡Ay, mechero! ¡Ay, mechero! ¿Cómo funcionará? Falta el amarillo El cian ya mamó El amarillo no sé dónde esté Igual y agarro esmeralda, ¿saben? A ver, aquí está un generador de esmeralda Me deja dos Se pueden acumular en el generador Creo que dos Como en todos los servidores Ey, y tiene lo del pico, ¿eh? Está muy curiosa esa cosa No, güey Quedé enamorado de este servidor No, güey El amarillo me está follando ¿A dónde voy, gente? Miren, el amarillo está hasta allá ¡Ah! Ya no tenemos cama, güey Dime, por favor, que si tiro una fireball Llego hasta allá ¡A la madre, güey! Las fireballs son las que empujan Un buen cabrón ¡Full PvP, gente! ¡Full PvP! Tiene poca vida, le gano ¡Full ganada, gente! Las fireballs no tienen sentido, gente Miren, aquí hay dos hermanitos Lo más seguro es que el rosa y el magenta Vayan a ser team Así que ojo con eso, cabrones Las islas no están tan lejanas Así que puedo rushear rápido Vámonos por el blanquito ¡Ay, hijo de su madre, güey! ¿Cómo me ganó este hit, cabrón? Bueno, le quitamos la cama, gente Le quitamos la cama ¿Qué es lo que importa? Ahora él viene, güey Rápido Agarro esto Y... Rápido, papi ¿Qué pedo? ¿No me alcanzó para la armadura? Fuck, gente Fuck Le gano Papi Mamaste Por alguna razón siento que todos son pro player De los brasileiros Auxilio Me estoy sugestionando, gente Siento que andan en otro level Miren, chequen esto Madre santísima Y cero daño, papi Cero fucking daño, papi Fuck Ay, güey Le gané Necesito una espada mejor Se me olvidó comprarme espada de hierro Madre santísima Ahí viene Tiene daño por Keira, papi Usted tiene daño por Keira Así que mamó Yo le digo No se preocupe que sí se hace el puente Lo único que voy a hacer en la partida Va a ser ponerle una pinche tenete aquí Vem no chao pone ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Le mato Uy, casi me mata, gente Casi me fucking mata Quito cama Y ahora sí le empiezo a matar otra vez A la madre Ojo con lo que te pueden dejar los brasileños Porque los brasileños Acaban con tu vida De una manera increíble Otra Fireball Y Placa Vean eso, güey Vean eso No tiene sentido, gente No tiene sentido Qué satisfacción la Fireball Sí, güey Como que la hacen Justo para que llegue a donde quieras llegar No, me follaron mi cama, gente ¿Qué hago? ¿Llegaré o no llegaré? Llego A la madre, güey No tiene sentido esto, gente Adiós cama Y ya es full pvp, gente Tengo las de velocidad Que duran 45 segundos Las de velocidad Tengo que tener muy en cuenta eso Ah, ya sé dónde están Tengo las de velo Pero no siento que vaya tan rápido, eh Saltito Y a chingar a su madre, padrino A chingar A la madre A chingar a su madre, padrino Mato a uno Casi me mata, gente Casi me hace la del bloque, cabrón Bloquecitos por aquí Le gano Le gano, gente No No ¡No!